¡Pues ya estamos aquí de regreso! ¿Y qué te parece si vamos a ver? Pues la lista de materiales para empezar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los materiales que vamos a necesitar son Aro para bordar Tieltro, del color que ustedes quieran Hilo y aguja Tijeras Greda Pistola y varias barras de silicón Y entonces aquí tenemos ya nuestros materiales listos ¡Miren nada más! ¡Qué bonitos colores! Aquí está el fieltro, tenemos las agujas con el hilo La greda, acuérdense que es el cubito este con el que dibujamos sobre la tela ¿Qué les parece que... Bueno, ustedes pueden crear su molde de mariposas O lo pueden obtener en internet Como nosotros tenemos aquí ya rápidamente este De varios tamaños Bueno, la grande y la chiquita Para que se vea... O por ejemplo, yo tengo un sobrino que le encanta Batman Pueden dibujar Murcielaguitos también puede ser Murcielaguitos y tómala Lo sostienen con cuidadito Toman la greda Y acuérdense de apoyar fuerte Para que se marque bien Me hizo trampa No hice trampa Ya lo tenías cortado No, no es cierto ¡Híjole! Ah, pero... Lo estoy cortando, lo estoy cortando Por ahí decían, a la mujer no hay que... ¿Cómo decía eso? Que no nos... Que no nos entiendan Que nos quieran Exacto Pero si es bien fácil Es bien fácil entender a las mujeres Uy, sí ¿Qué? ¿Cómo no? ¿A poco no somos bien así sencillas? ¿Qué? O sea... Mira, es bien fácil Si una mujer tiene celos, algo estás haciendo mal Esto es lo que me encanta de la mujer ¿Qué? Le dices... ¿Qué tienes? Nada, nada ¿Por qué dicen nada? A ver... Si tienen todo Es muy sencillo, de verdad, es muy sencillo Muy sencillo O sea, si una niña dice nada Es la señal, así es como la batiseñal Para que tú digas, foco rojo Foco rojo, algo está pasando Es que... ¿Pero por qué hay que rogarles? En cambio, si yo te digo... Es que no es que nos tengan que rogar Pero si yo te digo, fíjate que estoy celosa de tu amiguita esa La que parece que anda en chones, pero no, son shots Este, tú no lo vas a tomar tan en serio Como si yo digo, nada Como si trato de contenerme, ¿no? Así como para que veas que... Qué complicadas No, es tan comple... De verdad No, o sea... Qué complicadas Y ya, una más, una más, por favor, una más ¿Qué? ¿Qué tal cuando te dicen sí? A veces es no Cuando te dicen no es definitivamente no O... No sé Tienen un lenguaje muy... Sí es no No es sí No, ¿cómo es? Sí es no sé Sí es no sé No es sí Y sí es quién sabe Ajá O sea... Es como alas... Es de que fijarse según yo en la forma, como lo dicen Sí La verdad sí Pero de verdad no somos tan complicadas Bueno Pues yo ya acabé mi mariposa A ver, pues échate otra Oye, ¿pero por qué las tuyas tienen tan tan bonitas? Bueno, ¿y qué me parece si entre corte y corte vamos a un corte? ¿Qué qué? ¿Qué dijo? Que vamos a un corte, ahorita venimos No es No, no es No 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 Lo